¿Te daba consejos de pequeñín? Sí, sí, se me ha dado. Siempre me ha dejado más libertad, pero bueno, siempre, si yo tenía alguna duda o algo, pues ahí estaba. ¿Él es de los que está obsesionado con que su hijo triunfe? Mira, ahí estás. No, no. ¿Estás con él? Sí. ¿Eh? Sí, sí. No, no es obsesivo para nada. Es más, deja la libertad para que yo pueda desarrollarme como yo soy y ya está. Si necesito algo, ahí está. ¿Y tu madre? Mi madre, una crack. ¿Sí, no? Sí. ¿Por qué? Es un 4x4. Sí, sí. Increíble. ¿Te emocionas cuando...? Sí, sí, sí. Bueno, tengo mucha suerte. Viste siendo un chaval, ¿eh? ¿Con 16 años...? Estuve en Villarreal, me fui para allá. Vas a Villarreal con 16 años, ¿eh? Sí, sí. Duro, ¿no? Se hacía duro, se hacía duro. Al final, no tener la familia cerca, pues te hace crecer como persona. Tenía la suerte de que mi madre venía cada fin de semana a verme. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sea donde sea. Era en Murcia, ya viajaba a Murcia, era Albacete, ya viajaba ahí. Así que siempre he tenido el apoyo de ella. Para ti había dos ilusiones, que a la fin de semana era jugar un partido y ver a tu madre. Exacto, sí. ¿Lo peor cuándo se marchaba? Ahí llegaba el domingo por la tarde ya, que tenía que volver y... Bueno, ya se hacía más durillo. ¿Te está viendo ahora, tú crees? Seguro. Seguro, sí, sí. Cuando has dicho que venías para acá, ¿qué has dicho? Oh, encantada. ¿Sí? Sí, sí. También, también, en vez del chiringuito. Obligatorio. Y, por cierto, ¿el Madrid te quiso fichar? Estuve, estuve aquí en Valdebebas. Firme contrato aquí. ¿Firmaste contrato con el Madrid? Sí. A los 16 años lo mismo, era la decisión de Real Madrid o Villarreal. Y estuve aquí con mi madre, en Valdebebas. Nos enseñaron las instalaciones, el colegio, todo... ¿Cómo iba a ser mi vida aquí en Madrid? Sí, me gustó mucho. Pero al final, pues, decisiones de la vida, pues, acaban en Vía Real. ¿Bueno? Bueno, está bien. Una experiencia. Sí, sí. ¿Tú en el Barça no llegaste a jugar en el Barça? ¿Jugaste en el Damm, que es un poco el filial del Barça? Sí. ¿Tuviste, recogiste pelotas del Barça? Durante muchos años, sí. La época de Ronaldinho... ¿Ah, sí? ¿Tú le recogiste el balón a Ronaldinho? Sí, sí, sí. ¿Qué le parecía Ronaldinho? Un crack, un fuera de serie. Sí. Era la magia del Camp Nou. ¿El jugador que más te ha impresionado quién ha sido hasta ahora? Bueno, aparte de Messi ahora mismo, que es el mejor jugador del mundo. La magia de Ronaldinho cuando yo estaba allí como que era un chaval. Eso te enamoraba, te llegaba. La sonrisa, las ganas de jugar, todo lo que él desprendía. Era que tuvieras ganas de querer jugar. ¿Qué es lo que más te llama la atención de un futbolista? Bueno, en general, he hablado de Messi, pero me gusta mucho Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano? Sí. Creo que es un jugador insaciable. Creo que el trabajo que él se pone a sí mismo, que quiere ser el mejor siempre y superarse a sí mismo, es lo que le hace que haya llegado donde está. ¿Estás teniendo suerte en el fútbol? Estoy feliz, estoy bien. Bueno, en fase de tu vuelta a Estados Unidos, o sea, poder quedarte a jugar en España. Podría ser una unión. El Cosmos acabó este verano, el Cosmos quiere que vuelvas, ¿estás tú pensando qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Obvio que me gustaría quedarme por aquí, por España, pero no cierro la puerta a volver a Estados Unidos. Ahí estás, ahí estás. Joder, golazo ese. Sí, esto fue el año pasado. Venga, mejor tu padre. Diferente. Diferente.